La primera vez que di una sesión de estrategia, hace más de 35 años, me acordé de un pasaje de Alicia en el País de las Maravillas. Alicia va corriendo, llega una encrucijada, y ahí le pregunta al gato qué camino tomar. Y el gato le responde, ¿hacia dónde vas? Y ella contesta, no sé. Y entonces el gato le dice, mira, si no sabes a dónde vas, cualquier camino es bueno. Y así es la formulación de la estrategia, nos exige decidir a dónde vamos. Y después ya viene la parte difícil de recorrer el camino, un camino que muchas veces es de subida y con obstáculos, pero si no sabemos a dónde vamos, estamos en el camino adecuado, sea cual sea, o también podríamos estar en el camino equivocado, porque no sabemos a dónde vamos. Hay otro refrán que me gusta mucho, que también es muy útil, y dice, si no sabes a dónde vas, ya llegaste. Es decir, no tienes por qué seguir, ¿qué importa? No sabes lo que quieres, la suerte decidirá por ti. Ocurre algo similar a los que van en un barco de velas, que si no saben a dónde van, pues cualquier viento es bueno. No es así la vida, debemos de lograr el futuro que queremos, debemos de forjar el futuro que queremos. Me gusta la palabra forjar porque se forja el acero, se templa a golpes y si no sirve, se rompe. Ya lo afirmaba el filósofo Nietzsche, lo que no te mata te fortifica. Y yo añadiría, te forja y te ayuda a forjar tu futuro. Entonces, en lugar de adivinar ese futuro que queremos, mejor hagámoslo realidad, mejor forjémoslo. La mejor manera de predecir el futuro es lograr que suceda lo que nosotros queramos. El escritor inglés C.S. Lewis, el autor de las crónicas de Narnia, lo decía muy elegantemente, no puedes volver atrás y cambiar el principio, pero lo que sí puedes es comenzar donde estás y cambiar el final. Y interesa mucho más cambiar el final, que sea el final que nosotros queramos. Steve Jobs, en un discurso muy famoso que dio en la graduación de la Universidad de Stanford en 2005, decía que todos los días cuando se mire uno al espejo, a la hora de peinarse, hay que preguntarse si está uno a gusto con lo que está haciendo y si no, hay que cambiarse. Esta satisfacción con uno mismo no es producto del azar. La vida no es una mesa de fieltro verde donde nuestro destino es decidido por un par de dados o por una bolita que va girando en la ruleta. No. Nuestra vida, usando un símil, es más bien un bloque de mármol o una madera de grano fino en la que nosotros, con la paciencia de un buen escultor, vamos tallando poco a poco hasta lograr una figura acabada que se parezca a la imagen que nuestros ojos quieren ver. Y si no tenemos claro lo que queremos, si no le damos un sentido a nuestra vida, pues realmente estamos a merced de lo que decida la suerte. La primera etapa del liderazgo es precisamente liderarse uno mismo. Ya lo afirmaban tanto Carlos Llano, Stephen Covey y Santiago Álvarez de Montt, todos académicos famosos de escuelas de management, en la difícil batalla de someterme a mis ideas y aspiraciones, venciendo o ayudándome de mis pasiones. Estoy como en un mágico y personal jiu-jitsu, ese arte marcial japonés que se parece al judo, donde la fuerza del adversario se usa en su contra. En este caso, el adversario somos nosotros y nuestro entusiasmo viene causado, nos va ayudando a lograr nuestras metas. Y en ese sentido, no solo es importante destacar el liderazgo personal como un primer paso, porque también los mismos procesos o pasos que usamos en una buena formulación estratégica, ya sea de una empresa, ya sea de una organización, se pueden utilizar aplicándonos a nuestra persona, haciéndonos las siguientes preguntas. ¿Qué oportunidades puedo aprovechar? ¿Qué amenazas del entorno pueden dayarme? ¿Con qué capacidades o fuerzas cuento? ¿Con cuáles debería contar? ¿Qué debo hacer para adquirirlas? ¿Cuáles son mis debilidades? ¿Estoy consciente de ellas? Eso es formulación de la estrategia aplicada a uno mismo, para tener, en palabras del doctor Alejandro Llano, una vida lograda y no dejar nuestro destino, ni el personal ni ni el de nuestra empresa, a la suerte. Muchas gracias.